Nosotros queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan era darle toda la preferencia a las empresas privadas al grado de que cerraron plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las dejaban que se convirtieran en chatarra en el caso de la Comisión Federal de Electricidad o dejar que se convirtieran en chatarra las plantas o subutilizarlas, porque lo que hicieron con la llamada Reforma Energética, incluso desde Salinas, fue el darle preferencia a las empresas privadas y no permitir que las empresas de la Comisión Federal pudieran despachar a la Red Nacional Energía Eléctrica. Por eso las hidroeléctricas que tienen seis turbinas están operando con una o con dos, y esto pasa con todas las plantas. ¿Y en qué se ha beneficiado la gente? En nada, al contrario, aumentaron como nunca los precios de la luz en el periodo neoliberal. ¿Quiénes se beneficiaron? Las grandes corporaciones, porque esos pagan menos tarifa de luz que lo que paga una familia de la clase popular. Gobierno de México